Les hablamos ahora de cine. La temporada de premios cinematográficos queda oficialmente inaugurada. Tan solo un día después de que se anunciaran las nominaciones a los premios de sindicato de actores, se ha desvelado la lista de películas y series que optan a los Globos de Oro. El largometraje Carol encabeza la lista con cinco nominaciones, mientras que en la categoría de televisión, Netflix y Amazon han eclipsado a las cuatro grandes cadenas estadounidenses. A continuación, más detalles desde Hollywood. Carol, el drama del director estadounidense Todd Haynes, encabeza la lista de esta nueva edición de Los Globos de Oro. Le siguen con cuatro nominaciones La gran apuesta de Adam McKay, una comedia negra sobre la crisis económica con un reparto de lujo compuesto por Christian Bale, Ryan Gosling y Brad Pitt. También está Steve Jobs, del director Aaron Sorkin, y El renacido, la esperadísima película del oscarizado Alejandro Iñárritu. Entre las tintas nominadas a Mejor Película destacan Carol, El renacido, Mad Max, Furia en la carretera, The Room y Spotlight. En la categoría de televisión, Netflix es la productora con más posibilidades al reunir ocho nominaciones por encima de las grandes productoras HBO, ABC, Fox y AMC. Por detrás le sigue Amazon con cinco nominaciones y la plataforma Hulu que se ha hecho con su primera nominación. Las nominaciones de las productoras se centran principalmente en la categoría de Mejor Serie de Comedia o Musical, donde siempre han arrasado con los galardones. En la categoría de Serie Dramática, solo pueden optar al Globo de Oro la serie Empire de Fox o Juego de Tronos de la HBO. La ceremonia tendrá lugar el 10 de enero y contará por cuarta vez con la presencia del humorista británico Ricky Gervais como maestro de ceremonias. CCTV en Español